del Colegio Argeomontano de Cirujanos Dentistas, es nuestro vicepresidente, es mi ante, el que sigue de presidente, certificado por la Asociación Dental Mexicana, tiene capacitación, controla infecciones en China, capacitación en piezas de mano jime en Shenzhen, China, diplomado en ortodoncia, clínica cristal, diplomado de etiología, Universidad de Montemorelos, maestría en educación para la enseñanza por competencias, catedrático desde el 1988 a 2017, parte cuerpo de docentes investigadores de la Facultad de Odontología en la Universidad de Montemorelos, supervisor de área clínica de la Universidad de Montemorelos, sinodal para exámenes profesionales de la Universidad de Montemorelos, asesor académico, Facultad de Odontología de la Universidad de Montemorelos, coordinador de brigadas, Facultad de Odontología de la Universidad de Montemorelos, catedrático de la Universidad Metropolitana de Monterrey, coordinador de brigadas de Cáritas de Monterrey, coordinador de brigadas de BAMASA Monterrey, asesor clínico en 3DIS, asesor clínico en jime, asesor clínico en CIRC, asesor clínico de Acutron Crostex, asesor clínico de Hapten Autoclaves, asesor clínico de Terraneje, conferencista nacional, vicepresidente y encargado de la Comisión Científica del Colegio de Reggio Montano y Cirujano Científico de Nuevo León, como ya lo había mencionado, y coordinador de Educación Continua de BAMASA. Muy bien, le damos la bienvenida a los doctores, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y el tema de hoy, que a lo mejor algunos no piensan o no creen que sea tan importante, no le den el valor que debe de tener, ¿verdad?, este tema, pero para mí sí lo fue. Y por eso se escogió el tema de elección de la lámpara de fotocurado. Entonces, yo quiero comentar haciendo una pregunta aquí a los doctores, porque muchos de nosotros hemos ido a los depósitos dentales a comprar una lámpara de fotocurado, ya sea que se nos descompuso la que teníamos o porque vamos a comprar una por primera ocasión, ¿verdad?, pero nos hace falta saber qué es lo más importante que debemos de observar para poder obtener una lámpara de fotocurado. Más que pensar en lo económico, deberíamos de pensar en lo que debemos de comprar. Entonces, no sé quién quiera contestar a esa pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Raí San Tomás de la ciudad de Monterrey. Ahora sí. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Ahí se escucha bien. Muy bien. Raimundo San Tomás de la ciudad de Monterrey. La verdad es un gusto enorme compartir lo que yo he hecho en estos años con la información de las lámparas de fotocurado. En la actualidad hay un mundo de lámparas de fotocurado. Inclusive, hace unos días estuve aquí en mi Universidad de Nuevo León impartiendo unos cursos a 800 alumnos. Claro, en divididos en varios días, en varios grupos. Y quedamos en la conclusión de que el costo de una lámpara, muchos estudiantes y también colegas, se dan por un costo económico. Sin saber que realmente, realmente debemos elegir una buena lámpara porque ahí va a depender mucho el éxito del dentista. Claro que es la lámpara y es el protocolo de adhesión que hay que tener. Yo puedo tener un buen protocolo de adhesión, pero no tengo una buena lámpara de fotocurado, entonces todo se va a ir a la basura. O viceversa. Tengo una muy buena lámpara de fotocurado, pero mi protocolo de adhesión no funciona, pues también se va a tener muchos problemas. Por eso es que traigo esta pequeña presentación para que vean las diferentes lámparas que hay en el mercado a nivel Latinoamérica, a nivel México, a nivel Monterrey, a nivel Nuevo León y en cada parte de la República. Y vean que el éxito realmente es seguir un protocolo de adhesión y una excelente lámpara de fotocurado. Entonces aquí vamos a presentar varias fotografías, para que vean ustedes aquí qué es lo que se puede dar. Vean que me voy a remontar a los años 70, cuando aún todavía no había lámparas de fotocurado y hacíamos adhesión o resinas con cemento de silicato, que sé que algunos compañeros de aquí son de mi camada, de hace 37, 38 años, y hacíamos restauraciones con cemento de silicato. Después pasa lo que es la lámpara de fotocurado. Esa lámpara que ven ahí, esa fue mi primera lámpara en 1986, promedio. Me costó 120 dólares en Estados Unidos. Fue una lámpara Omega, una lámpara Omega, que bueno, mi ignorancia era tanto de que yo pensé que tan solo por dar luz, la lámpara, esto iba a funcionar correctamente. Y la verdad, estaba en un grave error, porque de 10 resinas que elaboraba, 8 promedio tenía fracasos. Y bueno, no manejaba tejido gingival, no manejaba hilo retractor, no manejaba hemostáticos. O sea, era un sinfín de problemas, porque en aquellos años era muy complicado que hubiese cursos, como los que hay en la actualidad, para ser una excelente resina. Pero las lámparas en la actualidad son muchísimas y tenemos que elegir la que a cada quien se le pueda acomodar con referente al costo o a la calidad que quieran dar en sus pacientes. Vemos que aquí hay infinidad de lámparas, anguladas, planas, de cable, tipo lápiz, un sinfín de lámparas que hay ahorita ya en la actualidad. Aquí están otros tipos de lámparas, por ejemplo, estas son aquí en México, aquí en la República, se maneja mucho esta lámpara. El estudiante o el colega dentista se va con la idea de que siendo de color se ve muy bonitas, pero realmente la calidad de estas lámparas, la luz, no es eficiente para poder fotocurar las resinas. Y vienen los fracasos, los fracasos ustedes lo saben perfectamente bien, hipersensibilidad posoperatoria, desprendimiento, fracturas, grietas, pigmentaciones, y aquí, ¿no? Muchos detalles que puede pasar por un mal fotocurado. Pero es la lámpara de fotocurado de calidad y es la colocación de la luz de la lámpara cuando uno vaya a fotopolimerizar cualquier tipo de resforación fotopolimerizable. O sea, es la lámpara, el protocolo y la aplicación de la luz correctamente a la pieza dental. Aquí tenemos otras marcas de lámparas que se venden, pero muchísimo aquí en la República Mexicana, sin saber que la calidad que estamos brindando a nuestros pacientes es muy, pero muy mal, la verdad. En mi consultorio, que es donde yo elaboro más cantidad de resinas, recibo a muchos pacientes que tienen restauraciones estéticas, entre comillas, de resinas, agrietadas, fracturadas. Hoy, por la tarde, recibió un paciente que traía una resina posterior fracturada de mesial adistal. No sé cómo se ha trabajado. Lo que yo hice fue quitar todo y hacer una incrustación de resina por la grande fractura que ya traía en las cúspides linguales. Lámparas, y esto ha ido avanzando día con día, la calidad de las lámparas, y vemos aquí que hay buenas marcas, como lo que son las de Iboclar, como son las de Ultraden, como son las de Coltene, como son X. Hay muchas marcas de lámparas que hay de calidad. De las económicas, realmente, no me gusta hablar, porque la intensidad que tienen esas lámparas no es suficiente para que pueda polimerizar las resinas. Pero muchos colegas, estudiantes, me dicen, es que si endurece la luz que emana de mi lámpara, que me costó mil pesos, cien dólares, si endurece. Pues si yo esa resina la coloco debajo de una lámpara convencional, pues también me lo va a endurecer. No es que endurezca o no, sino que realmente se cumple la función de endurecimiento de los químicos o activación de los químicos para que esto pueda trabajar mucho mejor. Es la intensidad, la profundidad, la colimación, los nanómetros, los joules que debe tener una lámpara. Aquí vemos, por ejemplo, hay tres lámparas que yo recomiendo mucho a la hora de que me piden cuál tipo de lámpara puedas recomendar. Por ejemplo, la S10 de 3M es una buena lámpara. Es una buena lámpara. El único detalle con la lámpara es que es un poquito pesada y el mantenimiento de esa lámpara es sumamente caro. Por ejemplo, pues la pila es muy costoso, la punta que se puede fracturar o que se va a quebrar una vez que se les caiga porque hay accidentes, es sumamente caro. Entonces, el mantenimiento de esa lámpara sí es muy elevado. Aquí tengo otras dos lámparas que para mí son las preferidas, como la de Iboclar o la de Ultraden, que es la valo que ustedes ven ahí. Estas dos lámparas son bastante buenas. Pero aún así, vemos que la lámpara de Iboclar, que es muy buena, yo tuve una lámpara de Iboclar muchos años y trabajó muy bien. Aquí también el inconveniente es la pila, la batería y la punta de cristal, que es sumamente cara. Pero de ahí en adelante, cumple la función bastante bien la lámpara de Iboclar. No se diga si fue la lámpara de Ultraden, que tengo de manejarla cerca de unos 12 o 13 años y he pasado por todos los tipos de lámparas. De lámparas de Ultraden, pues son las valo. Inclusive, antes de las valo había una que se llamaba Ultralum 2, que puede ser que algún compañero todavía la tenga ahí en su consultorio. La Ultralum 2, la Ultralum 5, la valo alámbrica de cable, la valo inalámbrica normal y ahora la valo grand. ¿Por qué valo grand? Porque tiene 12 milímetros de diámetro en el lente para poder fotoactivar cualquier químico de cualquier resina o cualquier adhesivo y que te abarca perfectamente bien la circunferencia de una molar superior e inferior. Entonces, como tiene una excelente colimación esta lámpara, puedo trabajar mucho más rápido y con la seguridad de que mi lámpara, mi emisión de luz, está activando cualquier tipo de químico que contenga las resinas, ya sea cargón quinona o iniciadores prioritarios que tienen muchas de las marcas que haya en la actualidad. Aquí tengo varios tipos de lámparas. La valo que ya es de cada quien de los colores que uno pueda tener. Vemos aquí que el diámetro son 12 milímetros, pero aquí la importancia es, vean los nanómetros de cada cuadrito, que son cuatro LED, se llaman lámparas poli-way, poli-onda. ¿Por qué? Porque contienen luz azul y luz violeta y diferente intensidad para que pueda activar la química en diferentes rangos que contienen las resinas en la actualidad. Tiene ahí 425, 430, X, ¿no? Entonces, la combinación de las cuatro luces hace que tenga una excelente colimación para que eso pueda activar cualquier adhesivo, lo repito, cualquier resina que haya en el mercado. Doctor, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que vamos a explicar un poco la terminología para poder que podamos entender colimación, ¿qué es? La colimación, a ver si se puede ver aquí. A ver, aquí en mi pecho. Vamos a ver. Por ejemplo, la colimación de una lámpara que hay en la actualidad del mercado, si ustedes checan aquí, voy a colocar mi lámpara. Ahí está. Ese rayo que emana de mi lámpara, la voy a colocar. Es que esa lámpara tiene 3 funciones, que es lo que me encanta de esa lámpara, ¿no? La voy a colocar en 1000 miliwatts. No, no, no. La voy a colocar en 1000 miliwatts para que vean realmente cómo funciona en 20 segundos. Ahí está. Vean la colimación. Esta colimación que emana de los 4 LED del lente de la lámpara valo, llega a una profundidad por medio de unos 9 milímetros, de los cuales, si yo tengo una cabida profunda, mi colimación de las 4 luces va a poder activar perfectamente bien lo que es los adhesivos o las resinas del mercado. Esa es colimación de la luz. Si yo tengo una lámpara económica, como las que he pasado, dije, de las económicas, no como 3 semi-boclar, que son muy buenas, pero las lámparas económicas llegan a tener una colimación promedio de unos 2 o 3 milímetros de profundidad. De los cuales, si yo tengo una lámpara económica que hay muchas en el mercado, entonces, a la hora que yo quiera colocarla en una cavidad, la colimación de la luz va a ser muy poca que no va a llegar a una cavidad profunda para poder activar o polimerizar mis resinas. Entonces, vamos a estar endureciendo nada más la superficie y adentro, hacia la profundidad, no vamos a endurecer. Perfecto. Yo voy a poder polimerizar la parte exterior, pero no la parte exterior por el tamaño del grosor de la resina, porque promedio, yo le voy a colocar unos 2 milímetros de grosor en una cavidad, pero si mi cavidad mide 4 milímetros y yo coloco 2 milímetros de resina, pero mi lámpara en colimación tiene 3 milímetros, no alcanza a llegar perfectamente bien. Aparte que la distancia de trabajo que tengo que tener en mi bocado de la lámpara es un promedio de 2 o 3 milímetros. Entonces, 2 o 3 milímetros de separación de la cavidad más 2 o 3 de profundidad de lo que es la lámpara, entonces no va a llegar muy bien la luz y eso va a quedar una resina cruda. Y viene el problema de la hipersensibilidad porque no se activaron los químicos de la resina, se precolan a lo que es la dentina y vienen los problemas subsecuentes de hipersensibilidad, mueles a la presión bucal o masticatoria y todo lo que ya conocemos en el mercado del dentista. Gracias, doctor. Entonces, la colimación realmente es estupenda para poder trabajar en la actualidad. Y esta lámpara tiene varios, yo sé que muchos colegas de aquí ya tienen la lámpara valo y voy a explicar realmente las funciones. Por ejemplo, aquí ven que en la parte izquierda, yo estoy viendo de frente a mi pantalla, el lente de las lámparas económicas, el lente, la circunferencia de los lentes de la lámpara económica, insisto, miden 5 milímetros, 6 milímetros, no llegan más allá y si ese diámetro de la lámpara mide 5 milímetros o 4 milímetros, no alcanza a activar ni a un premolar. Entonces, el diámetro del avalo grand mide 12 milímetros que te abarca perfectamente bien lo que es un amolar o cualquier pieza dental. En colimación, 9, 10 milímetros promedio más lo que es el diámetro, trabajo casi perfecto. Aquí vean la colimación, aquí se ve mucho mejor la lámpara de en medio, bueno, aquí está la compañera, si ustedes chequen bien ahí, la compañera está fotoactivando lo que es una resina posterior, pero en vez de estar viendo lo que es el bocado en lo que es la pieza dental, está polimerizando sin protector de ojos y eso hace que no haya un acertamiento a lo que es la pieza para polimerizar. En la fotografía de en medio vean la colimación que es como un tubo de luz que va a la profundidad y la colimación de la lámpara económica, vean que al encenderla se abre se abre muchísimo y no alcanza a colimar lo que es la luz y poder fotoactivar la química de las resinas. Si yo no tengo una buena lámpara, les aseguro y les aseguro porque esto ya lo he hecho por más de 30 años elaborando resinas y yo sé que muchos de aquí hemos tenido fracasos, unos más, unos menos, pero todos tenemos fracasos y el llevar un fracaso dentro de lo que es la ontología en este caso estética resinas, pues lleva a mucho, la verdad, incomodidad para el paciente e incomodidad para uno. Por ejemplo, en este caso, una lámpara económica jamás se podrá elaborar esto. Claro, se puede elaborar, pero de que pueda el paciente después de hacer una aplicación de resinas como este caso, que pueda incidir, morder, masticar y que le duren muchos años es muy complicado. Al utilizar una lámpara económica, sí, voy a endurecer lo que es la resina, pero no hay ese endurecimiento, activación de la química y por lo tanto queda cruda y después viene fracturas, desprendimiento y error, error de la ontología que a veces hacemos dentro del paciente. Recordemos que el paciente nos tiene una confianza enorme para poder trabajar con su cavidad bucal, y no debemos defraudar. Ese es un ejemplo cuando utilizamos un buen protocolo de adhesión, una buena lámpara, un buen acabado y pulido y cómo estratificar los colores del paciente que me dicte su pieza dental. Porque ese es el otro problema, ¿no? De que regularmente aplicamos el color, ustedes lo saben, el color, el que más se usa en toda Latinoamérica, el color es ese que pensaron, A2. Muchos lo llaman color A2 para todo el mundo, el color clásico, el que todos utilizamos, pues no, porque el color A2 es una parte de la colorimetría, pero tengo que saber que hay colores A2 dentinas, A2 bodis, A2 incisales, A2 esmaltes y un sinfín de colores. Por eso es importante conocer lo que es la química de mi resina, la colorimetría, el protocolo y mi lámpara de fotocurado. No es, insisto, no es la pura lámpara, es todo lo que va en sí para poder elaborar un buen trabajo, pero la lámpara es muy importante. Por ejemplo, este caso, este caso tiene más de cinco años que lo hice. Si ustedes checan en el canino cómo se encuentra a la mitad de la fractura, aquí ya está reconstruida la pieza, pero cuando hacemos un buen protocolo y una buena técnica de acabado y pulido, aquí está mi paciente cuando tenía nueve años y aquí ya tiene catorce años y la resina sigue, sigue y sigue. Les digo siempre que la resina más antigua que tengo de mis pacientes a la mitad de un central tiene más de 30 años que la hice siguiendo el protocolo que había hace 30 años. Entonces, si ahora con un buen protocolo y una buena lámpara, pues podemos trabajar mejor que hace años. A ver, quiero que una... En este momento quisiera hacer una intervención solamente para... Digo, no quiero cortar la inspiración de nuestro ponente porque... Y la verdad, la verdad, este... Yo siempre le digo aquí al doctor Raimundo que me encanta la forma como él lo lleva porque es un experto en esta parte y queremos aprovechar el mayor tiempo posible con su instrucción. Solamente una acotación, doctor, es importante que digamos que una de las partes importantes de las lámparas que... Bueno, la historia dice que básicamente han existido por lo menos la historia así lo dice, cuatro tipos de lámparas. Inició con la luz ultravioleta, posteriormente pasó a la luz halógena para pasar a la luz láser para terminar con la luz LED. Dentro de las situaciones que se daban problemáticas era justamente la cantidad de calor que generaban y la contracción que provocaban en el composite o en la resina, cosa que ya no sucede actualmente con el... con las lámparas actuales que de 1995 a la fecha, especialmente en el siglo XXI, podemos tener ya la posibilidad de tener en el mercado lámparas como estas que ya no emiten esa cantidad de calor. Sin embargo, la parte aquí interesante que me gustaría mencionar y que gustaría que tú pudieras abundar, doctor, es el hecho de que se dice que uno de los criterios para escoger una buena lámpara es que tenga varias funciones y a veces las lámparas son muy limitadas en ese sentido, las lámparas económicas por ejemplo que vimos al inicio que solamente tienen una sola intensidad o tienen una sola función y me gustaría que pudiéramos abundar sobre ese asunto de las funciones en las lámparas. Sí, que mucho gusto. Me voy a ir a los años 70's, años 70's, insisto, ya le mencioné que yo alcancé a manejar lo que era cemento silicato, base y catalizador. Después brinqué a la lámpara de Nubalight, que yo sé que insisto que algunos ya lo conocen, el Nubalight que era una lámpara que pesaba cerca de 10 kilos la caja y el cable era un poquito incómodo. Después brinqué a la lámpara de Prisma que lo manejaba Densply y después brinqué a la lámpara de halógeno el cual utilicé mucho lo que fue Culser, manejé muchos años Culser que fue una excelente lámpara y sigue siendo una excelente lámpara y después brinqué a la lámpara de halógeno pero de LED de ahora de la compañía de Ultraden. Y sí, lo que me ha encantado de Ultraden es que en su lámpara de fotocurado tiene varios sistemas de fotocurado, válgame la redundancia. Por ejemplo, tengo 1000 miliwatts tengo 1600 miliwatts y tengo 3200 miliwatts. Un ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo varias lámparas que aparentemente se ven iguales pero son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el lente de esas lámparas es diferente. Por ejemplo, esta es una lámpara inalámbrica de Ultraden Lavalo pero el lente mide 9.5 y solamente trae un control de encendido y un control de funciones que es la parte anterior. Esa es la primera lámpara inalámbrica de Ultraden. Esta es 9.5 y trae dos botones, una de encendido y una de funciones. La que en la actualidad se está moviendo o la que ya estoy manejando ya ahora es esta lámpara que es Lavalo Grand que tiene 12 milímetros de diámetro de lente y trae dos controles de encendido. Es una lámpara más ergonómica. Trae uno en la parte posterior y otro en la parte anterior de encendido porque el botón inferior tanto en una como en otra son las funciones. Y si ustedes aquí están checando vean que está parpadeando lo que es viendo el diodo de frente está dos ventanitas y está parpadeando un foco verde. Eso significa que la lámpara está dormida está en stand-by porque la pila para que no se siga utilizando. Entonces yo quiero y aquí ya quiero encender mi lámpara la voy a voy a decir cómo funciona realmente esta lámpara. Aquí está la lámpara y lo que hago es hago esto y se enciende lo que es las funciones. Al solo movimiento vean que aparecen ahí cinco focos verdes prendidos. Entonces aquí está enciendo el botón superior y está en automático vean los cuatro leds ahí están en mi camisa negra ahí están los cuatro leds dos violetas y dos azules dos violetas un poquito suave y uno más fuerte y dos azules. Aquí está en mil miligwats pero los voy a poner a multiplicar para que una resina quede muy bien fotopolimerizada requiere de 16 mil joules entonces si yo tengo 20 segundos a mil miligwats ¿cuánto es? mil por 20 eso 20 mil joules yo rebaso la cantidad de joules para que pueda quedar bien polimerizado lo que es una capa de resina sin problema en lo particular yo esta lámpara la manejo a mil 600 que es la segunda función ¿ahí se ve la lámpara? sí ok el botón inferior lo presiono presiono el botón inferior y cambia ahora están parpadeando cuatro focos verdes y un foco naranja parece un costado aquí está en mil 600 miligwats por centímetro cuadrado dos tres cuatro ok mil 600 por cuatro ¿cuánto es? la calculadora a ver ¿cuánto? yo sé que algunos ya le atinaron ¿cuánto? mil 600 por cuatro ¿cuánto es? ¿cuánto fue? 24 24 2400 ahí va 1600 por cuatro segundos son 6400 miligwats ok entonces una capa de resina yo le ponemos 1 2 3 4 otra capa que regularmente me llevo dos o tres otros cuatro segundos 1 2 3 4 entonces son 1600 por cuatro ¿cuánto era? 6400 por dos 12800 entonces en la última capa yo debo de polimerizar dos veces una que fue la primera capa dos la que fue la segunda capa y tres y cuatro la tercera capa para que se cumplan o rebase los 16000 joules con 1600 con 1600 una lámpara económica jamás lo van a poder lograr tercera función en la tercera función yo presiono el botón inferior lo presiono ahí lo voy a presionar ahí está ahora parpadean solamente tres y el foco de naranja está parpadeando aquí está en 3200 miligwats 1 2 2 3 pero esta esta intensidad ahí va ahí va la pregunta que me hiciste las lámparas de led halógeno emanan temperatura ok a 1000 miligwats yo elaboro una recién a clase 5 o un paciente que sea algo sensible a 1600 elaboro una odontología convencional pero a 3200 lo uso para odontopediatría o para cementación de bracket pero ahí va la importancia de los 3200 porque yo la voy a llevar primero a 1600 y cuando voy a cementer un poste de fibra que es monobloc hago esto 1 perdón segunda función perdón perdón es que no está grabado es en vivo ahí va 1 2 3 4 otra capa perdón otra polimerizado 1 2 3 4 otro vean que enciendo inmediatamente porque son 1600 y la temperatura es normal moderada sin que el paciente se entra de calentamiento pero ahora la voy a llevar a la tercera función que son 3200 miligwats 3200 miligwats la temperatura se eleva entonces la lámpara te anuncia cuando la vuelves a encender voy a encenderla a 3200 1 2 3 y la lámpara no enciende hasta que hay un pitido donde te dice es tiempo de poder fotocurar la siguiente pieza dental lo voy a repetir y se va a escuchar el pipip 1 2 3 ya pitó ya la puedo encender por eso es que tiene 3 tipos de funciones 1000 miligwats 1600 o 3200 3200 por 3 cuánto es son dentistas no son matemáticos 3200 por 3 son son 3200 miligwats por 3 segundos son 9600 9600 por 2 ah esto es matemático 19200 cuánto 19200 19200 entonces sobrepaso los 16000 joules que se requerían que se requerían y más para poder activar perfectamente bien el cemento del bracket la resina o lo que yo voy a estar polimerizando por eso la importancia de las buenas lámparas de fotocurado y esta esta función que tiene mi lámpara que son 3 funciones una maravilla yo les digo siempre que la lámpara valo la lámpara valo la tienen los mejores dentistas del mundo y los que ya la tienen saben de lo que estoy hablando pregunta si pregunta entonces los miliwatts se utilizan dependiendo de la actividad que vayamos a realizar los miliwatts en lo particular yo lo utilizo dependiendo de lo que vaya a fotogurar por ejemplo si yo quiero activar una clase 5 es demasiada la temperatura y se puede sentir en la gingiva por eso lo llevo a mil miliwatts ok ya una ontología convencional entre comillas convencional utilizo 1600 miliwatts para ornodoncia un bracket son dos veces tres segundos para ontopediatría para curar lo que es un sellador tres segundos y con eso queda bien polimerizado ok gracias la maravilla la maravilla cero mantenimiento de la lámpara y trae unas baterías o pilas según como le llamen ustedes que cuestan 200 pesos y duran un promedio de dos años o sea esto es cero mantenimiento y ahí va la sorpresa vean son de alto impacto y les digo una cosa muy importante yo invierto una lámpara económica de mil dos mil pesos me dura seis meses un año y tengo que estar comprando lámparas 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 gasto más en lámparas económicas y dejo de invertir en una excelente lámpara esta lámpara tiene cinco años de garantía pero yo pregunté ¿por qué cinco años? y me respondieron simplemente por la calidad de la lámpara como los BMW pues que te dan tantos años de garantía como la Kia que te dan muchos años estamos seguros del producto que estamos vendiendo que difícilmente te puede fallar una pregunta justamente por eso doctor yo noto cuando haces esa prueba que con toda la tranquilidad del mundo golpea bueno ahorita golpea la mesa pero en tus conferencias yo he visto que incluso caen al piso y la pregunta aquí es ¿por qué tú estás tan confiado tan seguro tan tranquilo de qué material está hecha la pieza de tal manera que o sea cómo está construida me imagino que en eso está el secreto del hecho de que te sientas tan tranquilo esta lámpara está formada de aluminio especial aluminio aeroespacial y y la verdad es un lámpara miren a ver si se alcanza a ver en la pantalla aquí está la lámpara ¿verdad? ¿ya la vieron? no es truco ¿eh? mira mira ¿me la puedes dar por favor? claro es que no quiero pararme para acá entonces aquí hay piso pues especial ¿no? pero de mármol ahí está y vuelve a encender lo que puede fallar de esta lámpara es el lente que se puede romper pero difícilmente se va a romper porque la lámpara tiene un peso cargado hacia un costado de tal forma que cuando se cae automáticamente se puede girar y difícilmente puede caer el lente al contacto con el piso pero claro se puede romper en 12 años que tengo usando lámpara de valo una vez se me ha roto en 12 años y vaya que el lente el lente vaya que yo les aviento los que ya me conocen que espero que sean varios mi lámpara que es esta que dice Raymond Sandoval la he aventado más de 100 veces en piso alfombra madera pared en todo lado claro que no es para estarla aventando ¿no? pero les aseguro que es un excelente producto de la inversión esto no es un gasto es una inversión muchos me dicen es que está muy cara le digo no no, no yo sé que ustedes me están escuchando no está cara está caro lo que es el iPhone Pro que me cuesta 40 mil pesos y me dura dos años eso es caro eso es una excelente inversión para 10 12 años si tiene una lámpara económica jamás van a poder hacer esto agarrarme de de 2 milímetros de este pequeño muñón y elaborar una corona directa de resina 2 milímetros de muñón y elaboro una corona de resina este caso tiene más de 2 años lo tengo con fotografía desde aquí hasta en la actualidad que fue hace 15 o 20 días que vino la paciente a checarse la verdad es difícilmente lo vamos a poder lograr con otra lámpara o aquí en este caso lo que sí tengo que estar súper seguro de lo que vaya a estar elaborando es que cualquier paciente es muy importante paciente es paciente sea pariente amigo familiar x y tengo que estar súper seguro de lo que voy a hacer porque el fracaso puede caer en cualquier colega pero de los fracasos el menor aquí en este caso que es uno de los que me gusta mucho vean aquí lo que elaboro regularmente antes de elaborar resinas y antes de hacer adhesión elaboro un aclaramiento dental que ya estaré por ahí en algunas ciudades que voy a estar dando los cursos ya sea de resinas o de blanqueamiento vean que aquí ya aclaré yo aclaro al paciente promedio 5 o 6 días reposo 10 días y después elaboro mis carillas directas de resina pero ojo tengo que tener la seguridad de que este paciente va a lucir siempre bien y sé que no va a tener ningún problema por eso es que insisto mi protocolo mi adhesión y mi lámpara trabaja al 100% este caso es del gobernador aquí de Nuevo León entonces imagínate imagínense que yo hiciera un trabajo con una lámpara de mil pesos y no siguiera un buen protocolo de adhesión acabado y pulido en la primera conferencia o en el primer acto que tuvieras y que se le fracturara la pieza dental o que se le cayera lo que es la restauración pues bueno yo creo que no estaría aquí entonces aquí está lo que hicimos aquí es una bioestética casi perfecta en colores de lo que estamos utilizando ahorita que son colores esmaltes translúcidos dentinas bodys aquí es un color WE esmalte blanco y listo queda perfecto y sigue trabajando al pie de la letra aquí estoy a la orden aquí está mi whatsapp con mucho gusto en cualquier momento preguntas que haya con mucho gusto trato de contestarlas ¿qué es mejor doctor? ¿comprar inalámbrica o alámbrica? esa pregunta me la hacen constantemente me dicen oye es que una una lámpara de pilas de baterías se tiende a descargar no, no la lámpara de calidad como lo que es Iboclar lo que es 3M lo que es Valo nunca se le va a bajar la intensidad de la luz ¿por qué? porque vienen las baterías para que puedas activar cualquier producto en cualquier momento y te avisa la lámpara que ya hay que cargar las baterías para que siga trabajando igual las de corriente son muy buenas pero en lo particular me gustan más las inalámbricas quisiera mencionar algunos puntos finales para llegar a las conclusiones y quisiéramos ir aterrizando esta parte doctor con respecto a algunas de las preguntas que más frecuentemente nuestros alumnos y nuestros compañeros incluso hacen acerca del asunto del peso si es importante la ergonomía de la lámpara el peso de la lámpara es relativo porque va a depender mucho de la persona si es hombre mujer o una mano muy pequeña o una mano muy castigada con problemas de articulación pero en sí a todos se acostumbra uno a trabajar con una lámpara sea chica mediana grande o pesado o pesado o liviana aquí lo importante lo importante es la calidad de la lámpara eso no me cabe ni la menor duda del peso de la lámpara quiere decir que por ejemplo si hablamos acerca de los criterios que nosotros pudiéramos buscar para una buena lámpara de fotocurado podríamos hablar acerca de los antecedentes sólidos que tenga esa lámpara ya a lo largo de la historia desde que se inició con los varios modelos que ha tenido es decir cuántas fallas se han reportado qué accidentes han tenido cómo es que funciona cuánto tiempo tiene en el mercado esa lámpara tal vez tiene aproximadamente 13 años y el único problema que yo le he encontrado a esa lámpara es el cristal que se rompe a veces a la hora de una caída en un concreto pero de ahí en adelante difícilmente le va a pasar algo claro que siempre hay alguna falla pero de 100 lámparas que hay en la actualidad que se venden una es la que puede fallar pero recuerden que tiene 5 años de garantía entonces pueden ustedes llevarla y sin costo alguno se va a reparar perfecto me gustaría mencionar el asunto de esta lámpara a mí me encantó el asunto de que no pesa 190 gramos solamente 690 gramos que a la calidad de la lámpara el peso es nada realmente no se siente realmente el peso de la lámpara perfecto vamos a vamos a algunas preguntas hay una pregunta hay una pregunta de la audiencia y es el doctor Alejandro Wittron que pregunta para el protocolo de blanqueamiento ¿qué potencia utilizaría doctor? bueno ahí va para el protocolo de blanqueamiento no hay un protocolo de blanqueamiento que requiera luz para activar lo que es el peróxido se decía hace muchos años que si había una activación por medio de la luz hay láser terpéutico hay lámparas tipo bucal para activar lo que es el peróxido de hidrógeno pero en sí los blanqueamientos en la actualidad como FGM como Yotuel como Pola Office como Opalescence ni uno requiere de activación de luz el láser terpéutico si es muy bueno para disminuir la hipersensibilidad pero para activar lo que es el peróxido de hidrógeno no hay no existe una luz que active al peróxido de hidrógeno no hay no existe o sea que podemos trabajar sin lámpara podemos trabajar sin lámpara usando calidades de blanqueamiento sí y con excelente resultado yo hice una prueba hace años con una lámpara de zoom hice la mitad de un paciente con zoom y la otra con bus y al final de cuentas me dio el mismo resultado ok alguna otra pregunta dentro de la audiencia pues la verdad me dio mucho gusto que me dieran la oportunidad de poder dar algo de información sobre lo que es las lámparas de fotocurado y sus protocolos créanmelo créanmelo si ustedes quieren cambiar o ya van van a hacer un cambio en su vida dental elijan una buena lámpara de fotocurado pues eso es vital para la ontología adhesiva que hay en la actualidad las lámparas son lamentablemente son pocas las que hay en el mercado entonces aprovechen lo que es la calidad de su lámpara para que tengan mejores éxitos en sus pacientes a ver creo que llegó una pregunta hay doctores que se han estado pronunciando acerca de algunas preguntas que aparecen en la cintilla en la parte de abajo en nuestra transmisión en nuestra pantalla y nos hemos dado cuenta de que son de varios estados de la república mexicana pero incluso también acaba de ver una de Ecuador Ecuador hermoso y doctor preguntaba el doctor y no sé si pueda aparecer de nuevo el pregunte pero iba en el sentido de ahí está gracias saludos excelente plática su terminación cervical para carillas en resina cuál es su preferencia terminación cervical para carillas en resina no sé doctor si se refiere a la a la ¿cuál es la función sería la ideal? creo entender la función de la lámpara a nivel cervical bueno yo la manejo a lo que es son mil miligwatts a una distancia por medio de unos dos o tres milímetros separado del diente sin que haya contacto así es como yo la manejo para lo que es una clase 5 dos o tres milímetros separado del diente perpendicular al diente a veinte mil miligwatts por centímetro cuadrado perfecto la forma física que tiene la lámpara es importante que no está angulada que se puede poner de forma directa sobre la superficie sobre esos dos o tres milímetros de separación que hablamos si es la lo perpendicular de la lámpara es muy importante para que la colimación realmente llegue a lo que es la profundidad de curado y así pueda tener mejor éxito y estoy de acuerdo con la pregunta más bien con el comentario anterior de la doctora que decía efectivamente con respecto al asunto de la luz cuando se aplican los blanqueamientos doctor me sonaba la doctora que en muchas ocasiones ella ha visto situaciones negativas más negativas que positivas cuando se aplica la luz que pueden tener incluso hipersensibilidad posoperatoria así es cuando se presenta puede que puede que haya un poquito más de hipersensibilidad cuando aplicamos una temperatura a lo que es el peróxido por eso la recomendación de las casas comerciales es no aplicar luz perfecto ok muchas gracias doctores vamos a pasar ahorita un spot comercial gracias a la lámpara Acá no... Acá no... Buenas noches a todos. Soy la doctora Yadira Hernández Bravo, presidente del Colegio de Estomatólogos de Teciutlán. Y quiero invitarlos a todos a que asistan a nuestro próximo evento este 26 y 27 de agosto en la ciudad de Teciutlán, la perla de la sierra. Ojalá puedan acompañarnos. Gracias. 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 Teciutlán significa cerro donde granizan. Y también quiero decirles que hay muchos lugares de atractivo aquí en Teciutlán que pueden visitar para que ustedes puedan venir y visitar estos lugares. ¿Sale? Quiero también comentarles que nuestro congreso va a ser en el centro de convenciones y tenemos un precongreso el día 25 de agosto. Va a haber mesas clínicas y ponentes de talla nacional e internacional. Tiene un valor curricular de 24 horas y bueno, precios accesibles. Este, ojalá que se puedan comunicar con nosotros y los esperamos en la perla de la sierra. Muchas gracias. Gracias, doctora Yadira por la información. Muy bien, entonces pasamos ahorita a las conclusiones. A ver, doctor Raúl y doctor Raimundo, ¿qué nos pueden decir con respecto a la...? ¿O sigue la doctora María? Ok, muy bien. Entonces, como estaba mencionando las conclusiones, doctor Raúl, que casi no he tenido participación, ¿qué nos puede decir acerca de la lámpara? O de las lámparas, más bien dicho. Me gusta no tener participación en este sentido, de que es importante que escuchemos al experto. Y la verdad es que mis respetos para el doctor Raimundo. Muchísimos años le avalan para que él pueda hablarnos con toda propiedad de las lámparas, con toda propiedad de las resinas. En algún momento yo he escuchado la palabra resinólogo. Y la verdad es que lo hace de manera excelente. Si no fuera así, debo decirles que incluso lo más preciado para mí son mi esposa y mis dos hijos. Y él es el dentista de mi hija. Entonces, la verdad yo aprecio mucho el conocimiento pues de nuestros colegas. Y la verdad, si pudiéramos decir o aportar algo en la parte final como conclusión, diríamos que efectivamente es muy, muy importante tener una idea general de los puntos que deberíamos tomar en cuenta cuando elegimos una lámpara de fotocurado. Porque en el mercado, como mencionaba ya el doctor desde el inicio, pueden existir muchos tipos, pueden existir para todos los gustos y algunos hasta observamos cosas que no deberíamos observar. De pronto vemos el color de la luz, de pronto vemos si pesa o no pesa, de pronto vemos si es diferente del resto de las lámparas que hemos tenido. Y sin embargo, los puntos aquí importantes es, como ya mencionaba yo hace un momento, ver la cantidad de años que tiene en el mercado, si tiene un antecedente sólido, justamente que le garantice al odontólogo que está comprando una buena lámpara. Además de esto, leer, doctores, para mí la parte interesante es informarnos acerca de esto. Y es importante saber, bueno, emite cantidad de luz, es intensa, hasta dónde llega, como pudimos ver hoy con el efecto de la colimación. Pero después de esto, ver, importante que no se sobrecalienten los tejidos, como mencionaba ya el doctor en el caso de las clases 5. Y cuán importante entonces es tener buenos puntos para tomar en cuenta cuando vamos a elegir una buena lámpara. Porque efectivamente la tienen los mejores dentistas del mundo y a veces queremos invertir en cosas que no nos traen ese beneficio o ese prestigio o esa buena atención para nuestros pacientes. Y elegimos comprar otras cosas que de pronto no hacen falta, sin embargo, esta parte para el odontólogo siento que es una parte crucial. Tener una buena lámpara para atención a nuestros pacientes va a ser que tengamos sin duda una cartera de pacientes muchísimo más amplia y con muchísima mejor calidad de nuestros tratamientos. Muy bien, pues yo les doy, la verdad, el tiempo que me permitieron estar con ustedes no es suficiente porque una plática de lámpara de lo que es adhesión, pues me llevaría casi todo el día o horas para poder platicar de todo eso porque es, no es, es muchas cosas que tenemos que hablar de las del fotocurado. En este caso, pues los protocolos y eso. Pero ahí me hicieron una pregunta que si, la última pregunta, para no dejarla con la duda. Si dice el doctor, no alcanzo a leer, ¿dónde está el doctor? Ahí está, ahí está, ahí está. Adán de Real, dice que los estudios dicen que a 4 milímetros pierde más del 30% de potencia. Sí, pero va a depender de los miliwatts de la colimación y del movimiento de la lámpara cuando yo esté fotocurando una pieza dental. Una pieza dental, cuando yo coloco mi lámpara, insisto, la pongo perpendicular y trato de moverla lo más mínimo posible para que la colimación llegue perfectamente bien al área de fotocurado. Si mi lámpara es económica, a ojo, estas lámparas o cualquier lámpara hay que colocarle un protector para que no se contamine y no se llene de adhesivo el lente. Si yo coloco Clean Pack o un plástico grueso o un poquito opaco, menos pasa la luz. Por eso la importancia de colocarle la bolsa adecuada para cada lámpara para que la disminución de la intensidad sea la menos posible y que la intensidad sea mil, seiscientos o tres mil, doscientos, llegue lo mejor posible a esta restauración. Les doy las gracias, la verdad me encantó estar con ustedes y ojalá que haya otra oportunidad de poder platicar de otros temas que son muy importantes como los aclaramientos dentales. Uf, voy a estar en Uruapan la próxima, ah, este sábado, viernes voy a estar por allá. Y así estamos dando en toda la república, ojalá que me haya la oportunidad de estar con ustedes. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias doctores por estar presentes y le voy a pedir al licenciado Napoleón que nos apoye con los reconocimientos de los doctores. Sí, ahí está. Alfonso Urias Cervantes, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y nuestro siguiente reconocimiento es que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Fundación Manuel Rey García otorga el presidente de reconocimiento al cirujano dentista especialista en odontopatría, Alfonso Ortiz Vidarte, por su participación en la aula virtual con el tema tips para simplificar la biomecánica con sistemas de autoligado. ¿No? Eso fue el día de ayer, creo yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Faltó el del doctor Raúl. Raimundo. Ok, el mismo que el del doctor Raúl. Pero aquí los tengo, no se preocupen. Con diferente nombre. Con diferente nombre, sí. Además aquí ya los tengo, no se apuren, ahorita se los entrego. Muy bien, entonces, nuestro siguiente invitado va a ser la doctora María Sanabia Velázquez, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de Boca del Río, Veracruz. Y nos va, ella es quien va a tener el siguiente martes de café con sabor a provincia. Doctora María, por favor. Hola, muy buenas noches, doctora Betty de Pau. Como ya me presentó, soy la doctora María Sanabia Velázquez. Soy presidenta del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de Veracruz, Boca del Río. Y es un gran honor para mí poder invitarlos a nuestro próximo martes de café con sabor a provincia. En este martes de café vamos a tener como tema la regulación académica y profesional de los servicios odontológicos. Vamos a tener como invitados a unos expertos en este tema, en lo que es lo académico y en lo que es la regulación y la calidad de los servicios de salud. Como es el doctor Víctor Hugo Toledo Minuti, quien es rector de una universidad que tiene presencia en tres estados de la zona Golfo Centro. Y a la doctora Jeanette Martínez Cabrera, quien es la coordinadora de salud bucal de la Secretaría de Salud de Veracruz. Esperamos contar con su presencia. Muchas felicidades, doctora Beatriz de Pau. Y saludos a sus ponentes, al doctor Raimundo Sandoval, esperamos verlo también pronto por acá por Veracruz. Y al doctor Raúl Fuentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María. Y un tema muy interesante. Claro que estaremos con ustedes la próxima semana escuchando esos temas tan importantes que nos compense a todo profesionista. Pues no me queda entonces más que despedir el programa. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Espero que el tema haya sido bastante interesante y sobre todo útil para todos aquellos que tienen la necesidad de obtener una nueva lámpara de fotocurado. Y que sepan qué es lo que deben de buscar en una lámpara. Muchísimas gracias al Colegio Nacional. Muchísimas gracias al licenciado Napoleón que nos ayuda técnicamente. Tienen la necesidad de obtener una nueva lámpara de fotocurado. Muchísimas gracias también aquí a nuestro licenciado Jacob que nos ayudó aquí para podernos presentar en esta aula de Centro de Capacitación de Nisimba Maza. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias.